Ahora ahora el 2D No, lo vuelve a hacer, vamos a probar otra vez Vamos Sol, que es 50-50, tú puedes Buenas, hago este vídeo para enseñaros el training para los muy cafeteros Vale un paso más allá del training Excelente para los que les guste todo esto de labbing De tirarse horas en esos modos de entrenamiento Probando cositas, es estupendo Y es una aplicación desarrollada por fans Que ha salido pues, mirad, hace poquísimo El 5 de abril de 2021, vale Y que me he enterado gracias a este trailer que han subido Que vamos a ver muy brevemente Para que sepáis un poquito lo básico y que incluye Se llama EdInput, la aplicación Básicamente aquí nos dice que usa las notations de cada juego de lucha Es decir, que vais a estar familiarizados Es verdad que hay que aprender de alguna manera también especial De cómo interpretar las cosas del programa Pero muy sencillo y además viene con un montón de ejemplos y demás Así que estupendo Por otro lado, esto es lo que más potencia y lo que va a ser lo groso del vídeo Crea escenarios que no podríamos crear grabando a la CPU en los training que hay ahora mismo Haciendo que haya rutas de lo que pueda pasar por porcentaje y demás Muy útil para entrenar contra determinados mixups y demás Por otro lado nos dice que podemos controlar todo al frame Y es verdad, es una precisión milimétrica Ahora lo veréis Los strings, los combos que le pongas Tú los escribes en un blog de notas Y pones exactamente los frames que debe haber entre movimiento y movimiento Y en vez de grabarte tú y hacerlo a mano Entonces, precisión milimétrica realmente Y esto, que pasa muy inadvertido en este programa A mí me ha encantado Es que el programa tiene unos sonidos Unos soniditos cuando salen determinados movimientos Cuando salen los strings Cuando sale lo que sea que le hayas puesto Y esto te ayuda Te ayudará a la hora de desarrollar esa memoria muscular A la hora de aprender a bloquear X strings O de lo que sea Porque tu memoria muscular se va a hacer a ese sonido Que no estaría en el juego base Y también me ha parecido muy interesante Bueno, aquí nos dice pues para crear Como vídeos de estos Con herramientas asistidas que van al milímetro Bueno, también está bien Y esto me parece de lo más interesante Porque al final tú estás creando un string Tú estás creando un combo, lo que sea Tan fácil pasarle un string a otro jugador O la combinación que hayas puesto Como pasarle el TXT Y que él lo importe a su programa Súper sencillo para compartir información Esto es un puntazo, realmente Y bueno, compatible con cualquier juego de lucha Que esté en PC En consola obviamente no Pero no está hecho para uno específico Funciona con cualquier juego De lucha que tengáis instalado Yo lo voy a probar con Guilty Gear Porque es con el que más familiarizado estoy Pero funciona con el que sea Y la beta ya está disponible Entonces yo os animo a que lo probéis A ver si con lo que veáis en este vídeo Os entran ganas Y os voy a dejar por aquí abajo En la descripción los enlaces Antes de pasar a comentar el programa Y hacer un resumen de que nos ofrece Es decir que los creadores Chemical Lovers Tienen un Patreon Por si queréis echarle un ojo Porque el programa la verdad es que lo merece También tienen esta página Que no sé si la conocéis DrunkerShade Que tiene unas guías súper interesantes Y sobre todo si estáis empezando Con algún personaje O en algún juego en específico Recomiendo que le echéis un ojo Sin más dilación En GitHub está subido Simplemente es muy fácil de bajar Le dais aquí Y os descargáis el zip ¿Vale? ¿Cómo ponerlo en marcha? Sencillísimo Te viene ya dentro del zip Este programa Que hay que instalarlo antes De abrir el Ad Input Que es como han llamado A esta aplicación Básicamente este programa ¿Qué hace? Pues este programa lo que te crea Es un segundo mando virtual Es como si tuvieras conectado Un segundo mando Que va a ser el que coja La CPU del Training Pero que va a ser virtual No existe Tú no tienes que conectar nada Y a través de ahí ¿Cómo le van a meter los inputs? Que tenga que hacer esa CPU ¿Cómo ponerlo en marcha? Pues una vez instalado Este controlador virtual Que no existe Pero no nos vamos a hacer Las veces de controlador de la CPU Abrimos el programa Ad Input Que es como lo han llamado Y lo abrimos con el mando El nuestro El que sí que vamos a usar nosotros Como primer personaje Ya conectado Yo en mi caso tengo conectado El Arcade Stick al USB Y este es el programa Que tenemos que abrir ¿Vale? Le damos aquí Y seleccionamos El script que Nosotros Vayamos a querer usar Te vienen un montón ¿Vale? Menos este que pone prueba Y este Que es el que voy a usar en el vídeo Todos venían ya Fijaos Que tenéis de test Simplemente para probar si funciona Para un montón Para el KOF Para el Tekken Para Guilty Gear Para Dragon Ball Tenéis para un montón de juegos Entonces Podéis probar primero A ver si funcionan Los que ya os vienen Simplemente para hacer un testing Y luego crear los propios Y luego crear los propios Vuestros Para crearlo Os venís aquí a Github Y tenéis todas las instrucciones Las notations que hacen falta Para crear el documento Te vienen ejemplos De cómo crear un documento De prueba ¿Vale? Y te explica lo que hace Cómo crearlo enfocado a Mixups Cómo crearlo enfocado a Lupin Al principio puede parecer un poquito denso Pero te haces enseguida ello Con 10 minutos Que te leas esto Te queda muy claro Yo he creado este de Sol Que es un string muy tonto Pero es para que veáis un poquito De lo que es capaz El potencial de esto Es darle aquí a seleccionar Y coger lo que vosotros queréis Os lo coge en verde Si no hay nada mal He de decir que he probado Y cuando Cuando He estado probando Y la primera vez No sabía poner muy bien las notations Lo he puesto mal Te sale en rojo Es decir, te avisa Si está mal escrito Te lo dice Ni se va a buguear Ni nada Te sale en rojo Y no te lo coge Y una vez con esto importado Abrimos el juego Y probamos Así que vámonos a Guilty Gear Y vamos a ver si funciona Para que veáis un poquito De lo que es capaz Y todo el potencial que tiene Pues vamos a Guilty Gear A ver si funciona Este archivo que he creado yo De prueba Y la forma es súper sencilla La de poner este programa En funcionamiento Nos vamos al training Como lo hacemos normalmente Y nuestro mando Lo debemos tener ya conectado Pues lo ponemos en nuestro slot En el primero Yo en mi caso tengo conectado Un arcade stick ¿Vale? Y también tengo instalado Que me lo coge como segundo mando En este caso Steam Porque tengo el juego en Steam Como segundo controlador El virtual que hemos instalado Entonces nada Yo como he creado Un script para Sol Pues elijo De primero a mi personaje El que vosotros queráis Y de segundo a Sol Que es para el que he creado El archivo Así que nada Vamos de lleno Al training Como sabéis Hasta ahora Lo... Lo... Tenemos un montón de opciones Dentro del training Si que es cierto Eh... Hasta ahora lo que hacíamos Simplemente era Pues teníamos En cualquier fighting Que se... Que se preste Un botón ¿Vale? Que era El de grabar Y un botón Que era el de reproducir ¿No? Entonces nosotros decíamos Vale, pues es que quiero que Sol Haga un... Un Gun Flame ¿Vale? Entonces hacías el Gun Flame Lo dejabas de grabar Y cuando querías Le dabas a reproducir Y te lo hacía ¿Vale? Entonces pues Tú metías Tú grababas Los strings que quisieras Tal, no sé qué Y luego pues te ponías Junto a otro personaje A cubrirlos ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esta vez? Pues Tenemos el programa abierto Y lo que hacemos simplemente Es en vez de hacer Que la CPU sea un training dummy Lo ponemos como controller Para que nos coja el segundo Y En algunos juegos No en todos Lo que te pide es Lo típico de que le das Al botón de Start ¿Vale? Para jugar con el segundo controlador ¿Vale? En este caso Es que esto me ha costado a mí Es una tontería Pero me ha costado un montón Por si a alguien le pasas El botón inicio de vuestro teclado ¿Vale? Le dais a inicio Y ya está reconociendo El programa ¿Vale? Y ahora simplemente Cuando queramos que lo reproduzca Le damos a F3 Ahora Antes de nada Este Este Yo he creado este Este archivo ¿Vale? Se pueden crear Insisto Archivos Que sean mixups Que sean loops Que sean simplemente Una combinación de golpes Con los frames Que tú quieras Pero este es el que me ha parecido Más interesante Así que por eso os lo muestro Entonces Aquí pongo el título Digo pues es un mixup De Sol De prueba Para Giltigar Relator 2 Y esto es el inicio ¿Vale? Entonces quiero que lo primero que haga Sea Estos dos movimientos ¿Vale? Los corchetes Todo eso Lo veis en el GitHub Está explicado Por ejemplo Cuando está puesto así Como yo lo he puesto Quiere decir que El 2 En este caso Abajo Se mantiene ¿Vale? Y después pues Pulsa el botón Y W30 Quiere decir que Antes del siguiente movimiento Va a esperar 30 frames Fijaos lo preciso Que está siendo esto ¿Vale? Esta string que he creado aquí Es una tontería Pero la he creado muy sencilla Para que se entienda muy bien Y ya vosotros podéis aplicarlo Y le deis el potencial Que se merece Vuelvo Vuelvo al principio Aquí tengo que esto es el inicio Entonces En principio Sol Siempre va a hacer esto Cuando yo le dé a reproducir ¿Vale? Y aquí empieza el mixup Es decir Aquí varía Ponemos start mix Insisto Todas estas terminologías Y tal Las tenéis en el GitHub Del programa Es decir Es echarle un ojo Y es súper fácil Ponemos start mix Y aquí tengo puesto Para aclararme yo Va a salir uno de estos dos El 1 o el 2 Entonces Option 50 ¿Qué es este 50? Es el porcentaje De que salga Puedo ponerlo 40 Puedo ponerlo Que me dé la gana Es el porcentaje De que salga Una u otra opción Entonces Yo tengo puesto Que salga Un 2D Es decir Un ataque low O un ataque overhead ¿Vale? Es el 214k De Sol Simplemente sería Para que Sol Haga estos dos movimientos Y después Pues tú tengas que elegir Entre cubrirte abajo O cubrirte arriba ¿Vale? Es una string muy mala Pero súper sencilla Para que os hagáis a la idea Esto lo podéis complicar Todo lo que queráis Podéis meter aquí Un montón de movimientos más Aquí el movimiento Que vosotros queráis Incluso Aquí decís Endmix ¿Vale? Y aquí acaba Lo que varía Lo que puede variar Pero podéis seguir Con una string fija Entonces fijaos El juego que da esto Vamos a ponerlo en práctica Me voy a acercar Para que Sol lo haga Me pongo a cubrir Le doy a F3 Y efectivamente Y ahora hace El 2-1-4-K Si le doy otra vez Hará ahora el 2-D No Lo vuelve a hacer Vamos a probar otra vez Vamos Sol Que es 50-50 Tú puedes Ahí ha hecho el 2-D ¿Veis? Entonces Está súper bien Para el tema de Practicar a cubrir mixups También se pueden hacer loops No voy a poner Aquí en práctica En el training todos Porque sería una locura Sería mucho tiempo Pero simplemente Quería hacer un vídeo cortito Mostrando de lo que es capaz Esto para que lo probéis Porque de verdad Que abre un mundo Insisto Para los muy cafeteros Del training Está en beta Es decir Esto se va a perfeccionar No sé si tienen intención De hacer alguna HV Algo más visual A la hora de crear Los TXT Pero realmente Va por muy buen camino Insisto Podéis probarla De manera totalmente Gratuita Recordad En la descripción Tenéis todo Y nada A laver en el training A laver en el training TXT INTRO TXT